Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Buenas tardes para todos los presentes Marta, feliz cumpleaños Que cumpla muchos más Mucha vida, salud, prosperidad para ti De parte de tu esposo, de parte de tus hijos Con mucho cariño te traen Música en vivo, venimos a invitarte con bonitas canciones La miseria bien fuerte para ella Que comience aquí a estar, sí señor Bueno, vamos a tener música en vivo 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 Si es mía Y si se me olvidan Y ni con los muchos años Y que están cumpliendo años De Dios te regalará Y que están cumpliendo años De Dios te regalará Y que están cumpliendo años De Dios te regalará Eso es mía, mamita Vamos a tomar una canción El teu entero Vamos a verte con emoción, tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, que te felicitamos Y que sigas con mucho más, que la gente te pierde Que cuidar el que de mi parte, que de la vida te faltará Y que nos cumplas feliz y feliz, que estamos todos en esta reunión Y que nos cumplas feliz y feliz, que estamos todos en esta reunión Y que nos cumplas feliz y feliz, que estamos todos en esta reunión Y que nos cumplas feliz y feliz, que la gente te pierde Que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré Y que nos cumplas feliz y feliz, que la gente te pierde Eso, que cumplan muchos más para ti con todo el gusto Y aparte de tu esposo, tus hijos Bueno, en este momento vamos a tomarnos una fotografía Con la cumpleañera y el mariachi Entonces, ven, nos acompañas aquí en el centro Eso, los mariachis Ahora el esposo y los hijos sigan para la fotografía Que ustedes sigan los hijos presentes Ahora uno con toda la familia No sé si nos podemos ubicar por acá Para que todos queremos hacer este bonito recuerdo La idea es que queden los que quieran estar en esta fotografía Todos Es un bonito recuerdo Ahorita la van a enmascar Bien bonito para que no entiendan un buen detalle En estas fechas tan especiales Eso Eso Muchas gracias Muchas gracias Eso, muchas gracias Bueno, vamos a ver esa canción de parte de tus hijos Yo tengo la mejor madre del mundo Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y se me timonco, ella es mi apongo Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la hizo con toda su nobleza Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Para que no me acerde, no me alcanzaría la vida Mi casa reina dueña de mis ilusiones Mi casa reina dueña de mis canciones Y con gusto le canto mis canciones Y con gusto le canto mis canciones Y con gusto le canto mis canciones Soy mi padre que mi vida A mi madre querida Y yo le canto La canción que me grababa Dentro de un canso Y la felicidad cariño La felicidad cariño Como un amor y un adiós Como la sombra escrita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Rirán en tu voz Y el canto de la sangre Y el río de tu viento Y el amor Y el canto de la sangre Y el canto de la sangre Y el amor de Dios Que se recuerden Con más amor Los niños se escuchan La hernación Conecionos de Australia Su cuidado En casos más pequeños Ici también Losución soberana ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias y a cada uno de los que están aquí que unCome Air mis Tokionas y que Dios nos concediera nuestra salud y que Dios nos concediera a dar los años para compartir estos momentos y muchas más gracias Bueno y seguimos Déo oí las confusiones y sin eres bueno y de parte del esposo también vamos a crear esta bonita canción para ti para que sigan triunfando Pone tu voz a mi voz para gritar que triunfamos que el mundo día se cansó y aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos porque oculta nuestro amor sería tapar con un dolor la luz inmensa del sur no dar la gracia de Dios negar que lo blanco es negro agarrarnos puntos separados luchíamos con tanto de incomprensión del cuento ya no hay nada que contar triunfamos por la fuerza del amor un entorno amor un entorno que venció y si es pecado el amor venció de la explicación porque es un mandato divino un aplauso para el amor un aplauso para ella y el amor no dar la gracia de Dios ¡Vamos! 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 Toda toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor, un héroe de tu mano Un héroe de tu mano, un héroe que en el cielo Y si es pecado en el cielo de explicación Porque es maldito divino, maldito Eso para ustedes, bonitas canciones, vestidas de Mario Encina Buenas tardes para todos, noticia última hora, extra, extra Se celebran 60 años con la bomba de huerte, aquí en el barrio de la húnes Extra, extra, ya la pared Eso, ahí tiene la noticia importante del día, creo que sí Eso, bonitas fotos ya marcaditas Sí señores, seguimos ¿Por el mañana? Sí, buenísimo muchachos, pone al меся bride Para cantarle a mi madre, yo voy necesito que siempre sea matito Es tu madre que te traigo serenata, traigo encendido de emoción en el corazón Mamita linda por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida, que es su cariño, pero me encuérdeme la puerta Es tu consejo, es mi lector en esta vida, mamita querida Sal, despiértate Quiero llenar, quiero llenar así de flor, amarte a mis amores, mirar mis alegrías Me necesito que llegue en ese mar, yo quiero demostrarles que las vamos a traer Mi amor todos los diga ¡Ey! 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 Por el amor a mi mar, voy a dejar la parranda. Y aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada. Mi madrecita gran, me dice que ya no tome. La vida se está acabando, y temo que me abandone. Adiós, botellas bebidas. Adiós, botellas bebidas. ¡Ey! ¡Ey! Adiós, todos mis amigos. Adiós, los falsos que leen. ¡Ey! ¡Sí, buenas! ¡Arriba las amiguitas, todos! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Mirá su ritmo! ¡Mirá su ritmo! ¡Porra! ¡Que le dices para eso! ¡Uy! ¡Martica! ¡No sé si señor! ¡Y esa! ¡Arriba el ritmo! ¡Que no se apague el ritmo! ¡Todos arriba! ¡Eso! ¡Niños, compadres, parrones! Y al saber que no te quieres Y al mirar que me desprecia Yo le digo ¡Ay, Martín! ¡Todo! ¡Ay, Martín! ¡Martín! ¡Martín! ¡Es el nombre que yo llevo! Pueden ser el zapateo del mariachi Arriba el ritmo todo ¡Sas, as, 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 as Arriba que suene Y eso dice ¡Un, dos, tres! Mariachi, era placer ¡Eva! ¡Un, dos, tres! Mariachi, era placer El país del perro Que lo va a ir llegando Que lo va a ir bajando Que lo va a ir bajando Que lo va a ir llegando Que lo va a ir bajando Y en mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo Y te digo ¡Ay, Martín! ¡Esto es el nombre que yo llevo! Bueno, Martín, que cumplan muchas más Muchas bendiciones para ti De parte de Mariachi Para que recuerde este bonito día Esto fue de parte de tu esposo De parte de tus hijos El aplauso que sea para ella Y de esa manera Se despierto de Mariachi Y de esa manera Primera clase Que pasen con ti Que la pasen Muy bien Gracias Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Juegos artificiales Sombreros mexicanos para ti